¡Suscríbete al canal! No le saquen, no le saquen, wey ¿Qué decías de Titans? Ah, las primeras recepciones, bueno, las primeras opiniones con respecto a la serie de Titans Se liberaron los primeros dos episodios para la prensa en Estados Unidos Y han sido bastante positivas Entre esas cosas, entre varias cosas dicen que Fuck Batman está fuera de contexto en el trailer O, sorpresa, un momento fuera de contexto en un trailer, ¿no? Este hace todo el sentido del mundo Y efectivamente es el Hero's Journey, pero para la conversión a Nightwing del personaje Dicen que incluso que la negra sale poquito, pero que sale súper bien Yo lo que vi en el segundo trailer, no se ve tan pinche De hecho la Diop no se ve tan pinche Pero sí se ve fuera de contexto No la están manejando, pareciera, especulando Pareciera que no... Ok, sí, me voy a ir a la cárcel Este, pareciera que no es alienígena O sea que es así como de repente, ay, no sé por qué tengo poderes La manejan como más a nivel meta-humana que a nivel alienígena Muy Inhuman, güey Disculpame, así es Oye, cagadamente, perdón, contexto He visto dos capítulos de Inhuman Y además, la cosa es que el primero no es tan malo, la verdad Aguanta, está bien Y el segundo, qué pedo, güey Es como salvando al soldado Ryan, güey Puta, me gasté todo el barro en los 15 primeros minutos Se vuelve el capítulo de combate y a chingar a su madre, güey Es lo que decíamos hace un año, güey O sea, dices, güey Se gastaron todo el barro así de que Esta, la madre, la tenemos que hacer IMAX, güey Por más cine y lo después Sí, que se gastaron las escenas IMAX chingonas, güey En la selva con gotas de lluvia y se acabó, güey O sea, no hay más, o sea Ya no nos quedó presupuesto para el cabello del CGI, demonios Sí, güey, el CGI cagadamente no está malo Está bien ¿Cuánto dura? Dos escenas, güey O sea, pero, güey Ahí valió madre Karnak Perdón, es que Disculpen por ser el miedo de costa Pero no lo había visto Pero era esto, güey Pero Karnak, Karnak, güey O sea, el güey perfecto Que se da un madrazo en la cabeza Y ya no sirve para nada ¿Qué pedo, güey? O sea, el pinche gorgón Le pega una patada a alguien como el Kung Fu Y no le hace nada No mames, güey O sea, que no mames Ya, suficiente Volvamos a Titan Es una serie que pinta buena, güey ¿Ya sacaste todo tu ira, güey? No, es que no mames Es encabronante, güey ¿Cuánto te los llevas? Dos Lo peor está por venir, güey Lo pienso ver, güey Porque si, güey, quiero seguir inventando Madre Yo lo sé No, yo lo hice, güey Del Catwoman, cabrón Porque en el primer capítulo dije Güey, ¿qué pedo? No está tan mala Porque hablan tan mal Segundo dije Ya, ya sé por qué, cabrón No mames No, sí, sí, sí Si, ¿qué pedo? Si, ¿qué pedo? Sí, ¿qué pedo? Sí, ¿qué pedo? Sí, ¿qué pedo? Sí, ¿qué pedo? Y de hecho, te voy a decir una cosa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si, ¿qué pedo? Si lo pones en comparativo y en contexto Agents of Chile es una obra de arte Güey No tiene madre, o sea Y la primera temporada nunca fue tan mala Ni cerca, güey Del segundo capítulo de este ¿Mi Gotham es tan mala? No No, ninguna O sea, no las hace buenas No Pero no son en comparativo O sea, los peores momentos de esta Están parejos El segundo, sí, no mames Supera al peor capítulo De De cualquiera No de De la de Legends Ah, no mames No Ahí se va Con el primer capítulo de la tercera temporada Güey, ahí se van del calibre Un detalle rapidísimo Y alguien que me eche la mano con la cámara Un detalle que se tiene que ver Y la pregunta para mi carnalito Gracias, aquí estaba la mano Ya Un detalle que se tiene que analizar ahí Es Creo que la historia Como que tenían un planteamiento Se les fue al carajo Por tratar de Los primeros dos episodios Como que tenían una narrativa Que pudo haber sido la de la película Y después se les fue completamente al carajo Y después se trata de mantener Con algunos de los personajes Máximus está chingón Sí Por ejemplo Y es una excelente primicia Que también es Así es como debe ser Máximus El cast está perfecto Black Bolt está chingón Pero de repente ¿Sabes qué? Una Se nos acabó el presupuesto Que es lo que mencionabas Y segundo ¿Y qué hacemos con los personajes? No entiende a los personajes Los voy a hacer un The Power Nunca me explicaste Qué pedo Te enfocas en una revolución Y explicaste Mierda De las castas Que es lo más importante De los Inhumans O sea Se pone peor Y el final Espérate Estoy esperando la sorpresa Del güey Que viene en máscara No, no, no Pero qué personaje tan pitero Es el que te tiene que dar miedo Y casi que así Hola, yo llegué Qué pedo No mames Hay un solo personaje De la serie Que está bien Que sí la ves Creo que no existe En los cómics Porque qué buen vestido Tiene esta niña No Pero la ves Y dices Güey, esa vieja Este maldito humano Si me da miedo Pero ves a Isabel Cornish Que es una princesa Les conca Princesa Y aparte me encantó Aparte el diseño del cabello Que no sale a diadema Me gusta mucho De hecho ya lo pusieron así En los Fantastic Four Deslots De hecho ya había Y ya había salido antes En otra versión Creo que en Avengers mismo Entre la transición Entre que hace Epting Que era con el Black Knight Y todo eso Hace una versión Que ya se ve medio pintada también Me acuerdo No me acuerdo quién es Pero según yo No, según yo Esas ahorita Donde ya se lo ponen así como Pero se ve chido Se me hace más natural Que la diadema Que es muy incómoda Es así como que Ahí está tu efecto inhumano Es para que veas Que no eres humana Los efectos O sea Le hubieran ahorrado un poquito Para los efectos del occhio Porque de repente El perro sí se ve bien fake Pero no te molesta Porque sale poquito No tengo pedo El problema es Como dices Uno No te explican Quién No te explican Cuál es la función De los inhumanos Dentro de su pequeña sociedad Güey Es lo importante Y lo peor del caso En el episodio 3 Todos Son una bola de inútiles Ineptos Estúpidos Todos Black Bolt es un pobre pendejo No Black Bolt es el más consistente Es el único Sí No habla Tiene las mejores líneas No tiene ninguna Sí Tiene las Las mejores líneas Las que las quedo Sí No Pero la cuestión de todo esto Es que es el único Carnac no tiene madre Es el peor No, no mames O sea Pinche Carnac Ve lo que está haciendo Ya que la razón Ya iba yo No, ahora termina mi No, pero Warren Ellis O sea Hace algo muy interesante Con Carnac Este pendejo No puede hacer nada Con Carnac O sea No sabe Que se pegue en la cabeza Ya no le sirve nada Todos son una bola de idiotas Su manifestación de poder Es que tal se tizó de Carnac Mierdísima No, no es mala Mierdísima Vamos a ponerlo todo en pausa Y analicemos cómo está el desmán El primero dice Parece que regresa el tiempo No sabes qué pedo Con sus árabes ¿Sabes cómo deberían de haber hecho eso? No sé si alguien se acuerda de Normal Fue que Don Salía Chiclis Que era de superhéroes también Que era como los Santos y Ford Ah A Modern No, era Modern Family A Modern Family No, no, no Era Family pero algo Era Normal Family O algo así por el estilo Había un chavito Pero sí Había un chavito Sale con Vergara No, no, no Sale con Julie Vance Eran básicamente los cuatro fantásticos Esto Que valió madre No, sí Que estaba muy buena Que no tenían que haberla cortado Sí Hay un El hijo Tiene Así como Es como el Reed Richards De la familia Sí, sí Pero en el momento Que el güey está viendo Todas las probabilidades Se ven las gráficas De todo lo que está viendo Y de toda la fe Así deberían de haber hecho a Carnac Mira Este pendejo Lo que vio nada más Creo que es del cómic De Él hizo alguno de esos Donde ponen los simbolitos De que va analizando Y todo el pedo Pero en un cómic Lo entiendes bien Aquí No sabes qué pedo No sabes si está viendo esto Está regresando al futuro Ahí se gastaron Un par de detalles Entre el equipo de creación Bueno El productor ejecutivo Exactamente Viene alguien que viene de Iron Fist Viene alguien que viene de Dexter Este si no me fuera la memoria En las malas temporadas En las malas Exacta Esa es precisamente la cuestión Y es otro detalle Que viene por ahí O sea es Literalmente es un proyecto Que tenemos que sacar Yo creo que está al nivel Y aquí lo compararía Bueno Tal vez inferior A la de los cuatro fantásticos De Roger Corman La película que jamás Debió de haber salido Pero allá por lo menos Exactamente La que era con el brazo De Uwey Ya se volvió de culto Por lo menos Corman Pero eso no le quita Lo malo Esta mierda no va a ser De culto never De never Lo interesante sería Ver precisamente El nivel de descargas Que ha tenido ahora Que está en Netflix Porque recordemos Que hay productos malos Que precisamente por eso Los pones de ruido de fondo Me estás diciendo Que yo estoy contribuyendo A que le vaya bien Literalmente sí Qué mierda wey Bueno ni modo Pero es que si no No la iba a ir A ver O sea la vi y dije Que veo Tengo hueva Algo pendejo Y ¡Ah huevo! Nada más recuerda Ponerlo así como dicen Los pulgares Oye hablando Dice Ah quiero ver algo pendejo Ah ya vi todas las de Agents of Sheet We are Ah pues ahora vamos a ver Sí no han subido la nueva De hecho canalito Ah pues voy a ver esa madre Este Legends ya también Ya la vi Oye hablando de Netflix Y volviendo al tema Porque existe Ah no ahora te esperas Te esperas a que termine mi comentario Cabrón A huevo Está bien No lo único No lo único Es gusto El único personaje De Inhumans Que está bien Es Black Bolt Bueno Lockjoy y Black Bolt Porque con todo Y el desmadre Black Bolt nunca deja de ser Así como que el rey Todo tranquilo Todo en orden No quiero conflictos No Estamos chupando a gusto Sin pedos Banda Y el fin No tengo palabras Para expresar mi afecto Y el final Lo único Que ¿Se compone el final? No Sigue siendo una mierda Pero la escena final Es donde se dice Soy buena onda No sé pendejo Ya me la hiciste una vez No me la vas No se la vas a volver a hacer A nadie Ok Supongo que Estás castigando a Maximus Estás hablando De tres minutos de la serie O sea Tres minutos de la serie Sin embargo Black Bolt siempre es consistente Y el wey ¿Y son ocho o diez capítulos? Son trece capítulos Trece, catorce Son doce Son ocho Sí, son pocos Son más de los que deberían ser Son ocho más de los que deberían ser Son más de que el primero Que debió de haber sido Son ocho más de los que deberían ser Oye Tomando Netflix De los titans Lo más cagado es Va a ser diez episodios también ¿No? Es temporada cortita ¿No? Es de diez o dos Sí Sí, es algo así Y qué bueno La verdad Yo creo que te enfocas más En escribirlo bien Aparte que No es cierto A Legends of Tomorrow No le ha salido Y eso que cada vez le quitan ¿Eh wey? Sí wey Este Por ejemplo La Andy Up Dice que viene el traje Original de Starfire Vi por ahí un post ayer O antier ¿Qué le queda decir wey? O sea El problema es que para mí Lo que he visto en los dos trailers Oficiales que han salido No los cortitos de los Lo único malo que sucede es ella El problema es que no la ponen Como si fuera alienígena La ponen como si fuera metahumana Y como si fuera metahumana Descubriendo sus poderes Como si fuera policía infiltrada De hooker wey Este Sí se ve bien hooker wey Parece Bill Hooker Así levantada de policía Pero la otra es Si tú ves a Minca Kelly Se ve de la edad Si ves a Al Aquaman de Smallville Que es Hawk No se ve mal Obviamente Me interesa Me llama la atención Que a Dick lo hicieron detective Ajá Y que está en Nueva York Y ya está Dicando Ojalá que este wey Este aquí de paso Nada más ¿Por qué se habrá cambiado? Por el clima O sea Tiene cosas muy chidas Un comentario Relación con eso Retomando lo de las series Y bueno nada más Recomendación El título de Inhumans De top de Inhumans Chequen el número 4 Que acaba de salir Esta de poca madre Ya ves que se revela Quien es Vox Pero aparte Sabes que me encanta la idea Si quieres lo comentamos En el programa Está muy fregón Pero tiene que ver O sea Quien diga Que mamucada No conoce la historia De los Kree Nada más vamos a decir eso Punto Retomando Concretamente La serie de Titans También ya son las primeras imágenes De Brendan Fraser Ya caracterizado como Robotman ¿Brendan Fraser? ¿Es el libro de Robotman? Sí, sí, sí Como la voz está fenomenal Qué bueno que sigue trabajando Como tiene pedos wey Y ya no se le da mucho Prenderse las líneas Y todo eso Se me está olvidando Los diálogos No mames Nada más que sí parece El Vicentennial Man Bueno, bueno Retomando Lo de Titans Entre las cosas más positivas Dicen que La Negra curiosamente Este Ya le metieron la producción Y todo eso Pero también Ya le metieron paro ¿No? Ya hizo dos levantones Por día ¿No? Exactamente Este Que dicen que Lo más sorpresivo De toda la serie O al menos De lo que vieron Es precisamente Hawk and Dog Los cuales Desde los trajes Se ven Muy bien Bastante pimper Junto con el de Robin Yo creo que son Las mejores adaptaciones Que se han visto Robin creo que Es un muy buen acierto Definitivamente Y otro detalle Que dicen Ay sí Continúa con el entorno Obscuro Del entorno Ya estamos bien incluyentes ¿No? El entorno obscuro De DC Que les heredó Ojalá y no Este De Snyder Pero la cuestión es ¿Sabes qué? Pero qué chingos Porque efectivamente Es otro tono Que sí están abrochando No son los Ten Titans Go Que a legua se veía Es otro Un poque completamente Aparte porque es otro nicho Exactamente Pero la cuestión es Al parecer es una muy buena Contraposición Recordemos que tenemos El título actualmente De The Gifted Y tenemos otra serie De adolescentes De equipos Runaways Que creo que han sido Excelentemente bien Dicen que se pone Más o menos Como a la par Con ese nivel Lo cual es muy positivo Muy positivo Ahora Tomando en cuenta Lo que no sabemos Es la fecha de estreno En Netflix De Titans Titans la estrenan Oficialmente en la plataforma El 12 de octubre Es correcto Para Estados Unidos Nada más Porque los gringos Son muy idiotas Y no saben Cómo distribuir A nivel mundial A mí se me haría Muy idiota Lo que estábamos comentando Fuera del aire Y por eso dijimos Platiquemos esto Que no la estrenaran Al mismo tiempo En Latinoamérica Porque el pretexto De meterla a Netflix Tal cual Fue en Latinoamérica Se me haría Muy pendejo No ponerla el mismo día Porque se te iría En fuga de ECTV Y todo eso No, eso no se hace Eso no pasa nunca Todo mundo se espera Que salga oficialmente Ahí vieron No sé si vieron El calendario en particular De las fechas de programación Doom Patrol sale alrededor Entre febrero y marzo Si no me falla la memoria A la par de Young Justice Que sale ya para esas fechas Pero también la cuestión Es esta Ok Vas a liberar Todos los episodios De un jalón Y la cuestión es Yo creo que va a ser Más o menos Como lo que pasó Con Star Trek Discovery Que bueno que está viendo Para que no para allá Este ¿Cómo lo va a liberar? Ay no sé Solo diré que tiene gel En el cabello Ay no es gel Es de loco por Mari La cuestión es esta Podrían hacerlo Como el fenómeno Que se hizo con CBS Concretamente en el cual Ok Es un episodio a la semana Pero es tanto en mi plataforma De CBS All Access Como en Netflix Que sea lo más inteligente Exactamente Yo creo Porque te digo Si el movimiento De meter la net Y la justificación es Ah somos muy güeyes Y no tenemos distribución mundial Y estamos desaprovechando Un mercado que ha sido Ya importante Para todo este tipo de series Más que distribución Y yo creo que va por ahí Más que distribución Es la cuestión de los acuerdos Que ya tienen amarrados Por ejemplo Comixology en cuestión de cómics Sabes que los vas a comprar ahí O puedes tener en tu suscripción Que va a estar en el DC Universe Recordemos que también son cómics Que eso es muy importante Sobre eso es casi un hecho Que tienen todo el control Sobre las series Recordemos que no van a tener Las de CW Porque esas ya están En Netflix propiamente Yo creo que por ahí Va precisamente la cuestión De que ¿Sabes qué? En lo que sacamos Nuestra plataforma consistente Vamos a tener con ustedes Continuamos ese acuerdo De distribución internacional Propiamente en Netflix Como con las otras series Pero ¿Sabes qué se me hace raro? Y es cierto Vi que ya estaba confirmada La segunda serie Que nadie lo vio venir La segunda temporada La segunda temporada ¿De qué? Pero con la Con la de prensa, güey No entiendo O sea Neta Es Obviamente que está programado Para segunda temporada Porque es parte de mi plataforma Y va a ser de eso Pero se me hace muy pendejo Anunciarlo en ese momento Es que aquí Esperas a que salga Por lo menos al público Y que sea de que Güey, me encantó Y la madre Y ya automáticamente La renuevo Hoy viene decidido No dejar hablar a nadie Así que no porque Se hace el cumpleaños, güey Te recuerdo que a esta edad Ya perdiste la gracia A partir de los 6 años La pierdes, güey A los 13 Entras a la pubertad Y pierdes la gracia No, pero Yo creo que aquí Ya lo importante Es que ya no es como Netflix O sea, sí tenemos que ver Qué tanto pega Por cuestiones comerciales Pero al final del día Ya me vale madre ¿Por qué? Porque es mi gato Y me lo cojo Cuando quiera Entonces, ¿sabes qué? Es mi Wookie, ¿qué? No Sí, güey Porque no puedes mandar Hasta aquí 5 días Después de un pinche episodio Pide perdón a los Patreons, güey Pídales perdón Necesito ayuda a Patreons Para una mejor conexión Ayúdenos Para que sea más pronto Los videos Y bueno, con eso terminamos Y nos vamos al episodio ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!